Cuando Aníbal Quijano formula la teoría de la colonialidad del poder a principios de los años 90, está pensando en esta noción de colonialidad como una perduración, como una pervivencia. Y además, algo que es muy significativo de esta teoría es que Quijano está delimitando distintos ámbitos, distintos elementos de la vida social que se ven afectados por esta colonialidad del poder. Sin embargo, muchas pensadoras feministas han cuestionado una suficiente o una apropiada teoría de género en esta formulación de Quijano. Por ejemplo, especialmente los estudios de María Lugones sobre la decolonialidad del poder y de Rita Segato al mismo tiempo en América Latina. Una pregunta central de este seminario es cómo se escribe el poder en los cuerpos, que es un elemento que concierne especialmente a los estudios de género y los estudios feministas. Entonces, nuestra propuesta es combinar de alguna manera estos dos cambios epistemológicos, el elemento de los estudios de género con el elemento de los estudios de coloniales y poscoloniales, y al mismo tiempo insertar este diálogo en el contexto de una discusión sobre el arte. Específicamente vamos a considerar distintas teorías que se refieren a esta relación intrínseca entre colonialidad del poder, cuerpo, creación artística, y el seminario va a mostrar ejemplos específicos de algunos artistas que han trabajado con este tema. Vamos a considerar distintos espacios en donde esto se ve, por ejemplo, en el caso de la cubano-americana Ana Mendieta, el caso de la guatemalteca Regina José Galindo, y en lo que se llaman los feminismos islámicos, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Shireen Nechad, Fatima Mernisi y Mona Hatun. Vamos a mirar específicamente el caso de México y la producción estética de artistas como Teresa Margoyes y cómo este arte también se encarga de algún modo de mostrar la violencia del feminicidio sobre los cuerpos. Entonces los invitamos a inscribirse si tienen interés en este seminario. Es un seminario que la profesora Vida Seca y yo vamos a coordinar y que es muy cercano a nuestro corazón y a nuestra teoría. Y entonces va a ser un placer poder compartir este seminario con todos ustedes.